La inflación parece ser agua pasada. Según los últimos datos de inflación de Estados Unidos, la inflación americana ha bajado hasta el 5% y la inflación en España está en récord de bajada y está cerca del 3,5%. ¿Significa esto que la situación económica ha mejorado, que van a bajar los tipos de interés y que tenemos un futuro económico prometedor? Que es un buen momento para invertir, ya sea en acciones o en criptomonedas. En este vídeo vamos a ver todo eso y mucho más. Pero antes de empezar te quiero pedir como siempre que si te gusta el vídeo le pegues un pedazo de like. Si quieres más vídeos como este siempre te puedes suscribir y si te quedas con cualquier duda durante el vídeo no te olvides de dejarlas en los comentarios ahí abajo. Con todo eso dicho, si estás buscando equipamiento de minería ya sabes que lo tienes en la descripción. Si estás buscando un hosting para minería ya sabes que también lo tienes en la descripción. Y bueno, ya con todo eso dicho, ¡vamos a empezar! Vale, pues como digo, la inflación en Estados Unidos se ha reducido hasta casi el 5%. Pero antes de empezar quiero decir que si veis un ángulo diferente es que estoy en estos momentos en España en casa de mis padres. Así que si veis un violonchelo por detrás es porque a mi padre ahora le ha dado por tocar el violonchelo, ¿vale? No me preguntéis bien por qué. O sea que nada, es un poquito en cuanto al ángulo. Ahora ya, yendo a lo que es el tema. Como digo, en Estados Unidos la inflación está al 5%, que es lo más bajo que ha estado desde 2021. De hecho, ha bajado bastante, bastante desde lo que fue el pico, ¿vale? Que para Estados Unidos estuvo en cerca del 9%. Si vamos al anual podemos ver que en el año 2022 llegó a estar en un 9,1% interanual, ¿vale? Estas son las figuras de año sobre año, que es la idea. Y pues obviamente ahora está bajando, que es un poco lo que se esperaba. Y pues vemos que ya está bajando desde 69 hasta un 5%. Ha sido una bajada bastante drástica y no es solo en Estados Unidos. Es más, si nos vamos a lo que es España, España llegó a estar en un 10,8, casi un 11% de inflación. Y ahora ha bajado el IPC a un 3,3%, que de hecho estamos saliendo en algunos periódicos de otros países como un ejemplo de cuánto ha bajado la inflación. Está claro que esa gente no vive aquí porque, recordad, que haya bajado un 3% significa que ahora sube más despacio. No significa que los precios bajen, ¿vale? Y en el caso de España podemos ver aquí, que lo tenemos desglosado, pues que la inflación en 2021 fue sobre todo en vivienda, que en el año, bueno, después de 2020, en 2021 los precios de la vivienda se dispararon. Y bueno, lo puedo mirar, vamos, lo puedo decir yo, que estoy buscando sitios para alquilar. Y luego en el año 2022 lo que más se ha disparado ha sido la inflación de alimentos y bebidas, que ahora mismo está todo carísimo, la verdad, es increíble. Yo no sé cómo puede ser un 15% porque vas a cualquier lado y las cosas valen un 50% más. Pero bueno, en cualquiera de los casos, lo que es la inflación del core, que se llama, ¿vale? Que es la inflación de los productos, pues eso, que no, las comidas, todo lo que no tiene que ver con electricidad, ahora está como en un 5%, dicen. Y bueno, parece que le cuesta más bajar. Ha pasado un poco lo mismo con Estados Unidos. Y es que sí, la inflación ha bajado, pero lo que es la core inflation, esta que llaman aquí, core inflation remains steady. Es decir, que no baja tan rápido como se esperaba, ¿vale? En cualquiera de los casos, estos son buenas noticias. Recordad, hasta ahora, ¿por qué la situación económica había empeorado? Pues principalmente había empeorado porque la agencia americana de la FED, lo que viene a ser la Reserva Federal Americana, había estado subiendo los tipos de interés. Los tipos de interés es básicamente lo que te cobran por coger un crédito básico, como siempre explico, el tipo mínimo, ¿vale? Entonces, antes eso estaba prácticamente en cero y ahora han ido subiendo, subiendo, subiendo y está casi en un 5%. ¿Qué significa esto? Que si la inflación está en un 5% y los tipos de interés están en un 5%, por primera vez los tipos de interés están por encima de la inflación. Una de las cosas que se tenía en cuenta antes es que todas las veces que ha habido inflación en Estados Unidos, ¿vale? Si nos vamos al periodo máximo, por ejemplo, en los años 89, en los años 85, cuando se subieron los tipos de interés, había una inflación en Estados Unidos altísima, ¿vale? La inflación en Estados Unidos, si nos vamos aquí al de 25 años, que lo podréis ver, ¿vale? Vamos a ver... No, de hecho vamos a poner el máximo porque esto es más atrás. Si nos vamos a los años 80, podemos ver que cuando la inflación estuvo cerca del 12% y luego en los 80, justo en el año 80, que llegó al 15%, no bajó la inflación hasta que los tipos de interés americanos, que en este caso, bueno, no sale justo los 80, llegaron a estar por encima. Es decir, siempre tiene que estar el tipo de interés por encima de la inflación para que ya realmente caiga esa inflación. Como vemos, ahora mismo tenemos inflación americana en el 5% y los tipos en el 5%, así que por primera vez vemos que los tipos están por encima o al mismo nivel que la inflación. Esto son buenas noticias porque significa que la labor de la Fed, que era aumentar los tipos para acabar con esta inflación, ya estaría completada o prácticamente completada. Así pues, los mercados de bonos, aunque no lo tengo aquí abierto, dan por sentado que en principio debería haber una vez más la que se suban los tipos de interés, probablemente un 0,25%, y de ahí, teniendo en cuenta que la situación económica tampoco es muy buena, empiecen a recortar, lo cual serían unas noticias increíbles y gasolina para las acciones, ¿vale? ¿Significa eso que ahora mismo las acciones lo están petando? No, ¿vale? Ya digo, las noticias han sido buenas porque, por un lado, la inflación está baja y luego el desempleo, que aquí vamos a hacer un poquito de zoom en Estados Unidos, está en el 3,5%, es decir, ha bajado un pelín del 3,6% que estaba, pero vamos, que sigue todo el mundo empleadísimo, que hay empleo a punta pala, que normalmente suele ser, pues bueno, contrario a la inflación, pero en este caso no va ni uno ni el otro. Entonces, sin embargo, los mercados, ¿vale? Lo que es el SP500, que es el mercado americano, en lo que es el día de hoy, pues no se ha movido mucho, ¿vale? Al final se ha quedado un poco lateral. ¿Y esto por qué es? Porque ahora estamos viendo, si vemos el gráfico de 5 años, podemos ver que desde 2022, que lo único que ha hecho mercado ha sido caer, y ahora desde 2023, pues sí, está un poco arriba, creo que ha subido como un 7% en lo que llevamos de año, que oye, pues no está nada mal, la verdad, pero está un poco lateral porque todavía no se sabe hacia dónde va a tirar el mercado. Es verdad que la situación económica no ha mejorado, pero también es verdad que hay gente que no lo tiene en cuenta, que como digo, llevamos desde el final de 2021 en negativo. Eso significa que cuanto más tiempo pasa, más tendríamos que haber crecido, con lo cual estar en plano es prácticamente igual que estar en negativo. Recordad, en la bolsa y en el crecimiento económico siempre hay que crecer. Si no creces, no es solo decrecer, es decir, no es solo que haya una crisis como en 2020 y de repente caiga un 30%, no. Si pasan dos años y no creces, es lo mismo que si hubieses decrecido y luego subido un poquito. Por lo cual, la situación ahí se está nivelando un poco más y podemos ver, por ejemplo, los precios de las acciones que tienen más relación ahora con lo que es la base de ventas, pues bueno, con lo que se espera de estas acciones. Por supuesto, esto sigue estando bastante elevado porque el bullrun que tuvimos en 2020, es decir, la subida desde el COVID, fue espectacular, ¿vale? Pero igual, tened en cuenta que veníamos de una caída del COVID. Si miramos desde 2020, que es donde estábamos antes, ¿vale? La subida fue de un 40% y ahora mismo, desde antes del COVID, estamos en un 23% en más de tres años. O sea que no es ninguna locura, sería un 7% anual. Con lo cual, tampoco es que haya habido aquí un éxtasis. Hubo un éxtasis inicial, ahora ya se ha corregido el éxtasis y desde mi punto de vista, ya digo, esto no es recomendación de inversión, cuando vuelva a hablar la FED, cuando se vuelva a hablar de los tipos de interés, porque hasta ahora todavía no están convencidos de que la FED vaya a bajar los tipos, es cuando podremos tener buenas noticias. La FED se reúne unas cuantas veces al año y la próxima reunión de tipos será ni más ni menos que en mayo, ¿vale? Creo que lo pone, de hecho, por aquí. Mira, aquí está, en el mes, el 3 del 5, si no me equivoco, ¿vale? Esta es la de mayo que vamos a tener. Y en principio, en mayo, veremos si vuelven a subir los tipos o si ya en el discurso Don Powell, que es el presidente de la FED, da a entender que los tipos van a bajar. Si los tipos cambian y ya dan la intención de que va a empezar a bajar, es muy probable que veamos ya las acciones subiendo bastante. Por otro lado, lo que es Bitcoin y las criptomonedas, pues no ha habido mucho cambio, ¿vale? Bitcoin está en 30.000 dólares, prácticamente todavía no ha roto la barrera, aunque había muchos celebrando que había roto 30.000 y tal, pues no ha roto, ¿vale? No ha roto, de hecho, ha pasado un momentito, ¿vale? De 30.000 y luego pues ha vuelto a bajar, porque 30.000 es una barrera muy fuerte para Bitcoin, ¿vale? Yo no soy de esta gente que hace análisis técnico y esas cosas, pero es que 30.000 siempre ha sido una barrera bastante fuerte, porque es un número bastante grande, igual que sirvió también de lo que sería resistencia y, como digo, de soporte luego, cuando subió por encima. En cualquiera de los casos, ¿significa esto que Bitcoin ya no tiene ningún sentido? A ver, por lo general deberían de ser buenas noticias para Bitcoin, ¿vale? Siempre que bajen los tipos de interés para criptomonedas y para acciones es buenas noticias. Incluso para las casas y para las hipotecas sería buena noticia porque significa que se van a poder coger hipotecas con menos tipos de interés, lo cual amplía la capacidad de apalancamiento. Esto significa que tú puedes coger una casa más cara con la misma cantidad de dinero inicial. Entonces, en principio hay buenas noticias, aunque el mercado no ha reaccionado del todo porque está esperando un poco a ver qué dice esta Fed cuando, pues bueno, ya se pronuncie en mayo. Habrá que ver. En función de eso, yo creo que el mercado puede subir o bajar bastante. Es decir, en el momento que la Fed abre o el mercado será más lateral o desde mi punto de vista, ya digo esto, no es recomendación de inversión, pinta bien la cosa porque los números por ahora van siguiendo y van yendo bien. Tened en cuenta que la situación global no ha cambiado. Es decir, seguimos teniendo el petróleo afectado por el tema de la guerra en Ucrania, seguimos teniendo problemas logísticos por todo lo que está pasando allí y, sin embargo, la inflación está bajando o, bueno, no creciendo tan rápido como antes. Es decir, ese shock como que ya se ha tenido en cuenta, con lo cual son buenas noticias o deberían de ser buenas noticias. El problema, que no están creciendo tan rápido los países, las empresas, como se esperaba, pero yo creo que eso se estaría teniendo en cuenta porque, como digo, llevamos desde el 2020 creciendo un 21% en tres años, que es menos de un 7% anualizado, que para lo que es el S&P 500 está en la línea o es incluso menos, de hecho, bastante menos de lo que realmente suele subir históricamente. Es por ello que yo pienso que podemos tener ahora unos buenos meses por delante. Ya digo, no es una predicción, es un poco, pues bueno, como lo veo yo, ¿no? Pero me interesa saber qué opináis vosotros. ¿Qué creéis que va a pasar en mayo con los tipos de interés? ¿Creéis que ya el mercado ha tocado fondo? ¿Creéis que Bitcoin se va a un bullrun? Que hay mucha gente hablando de que ahora Bitcoin ya lo va a petar del todo porque viene ese dinero de China. Bueno, habrá que ver, por supuesto. Además da la casualidad de que en las criptomonedas tenemos también a Ethereum, que está justo haciendo una transición hoy, día 12, al modelo en el cual se puede sacar el dinero ya de staking y habrá que ver cómo afecta el precio. Por ahora el precio no ha bajado, pero bueno, habrá que ver cuando pase esto, que pasará en un par de días, cómo está el precio. Lo mismo cuando estéis viendo este vídeo, pues ya está el precio por los suelos, pero oye, puede ser. Y bueno, pues ver un poquito, ¿no? En el día a día lo que es al corto plazo, cómo afecta esto. Pero yo creo que al largo plazo se está quedando una situación que cada vez empieza a mejorar y que pinta un poco mejor si no nos comemos una recesión del carajo. Pero bueno, por ahora parece que no. Así que nada, yo con eso os dejo. Si os ha gustado el vídeo, pegarle un pedazo de like. Si queréis más vídeos como este, suscribiros. Y si tenéis cualquier cosa, ponedmelo en los comentarios que me encanta leeros. Y ya con todo eso dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!